Estoy cansado de llorar Y sin tu alma ahora mi vida no es igual Y duele pensar que ya nunca tú regresarás Y duele pensar que a mi lado no estarás jamás He encontrado un movimiento en mi alma y no te puedo olvidar Y duele pensar que ya nunca tú regresarás Y duele pensar que a mi lado no estarás jamás He encontrado un movimiento en mi alma y no te puedo olvidar Y duele Y duele pensar que ya nunca tú regresarás Y duele pensar que a mi lado no estarás jamás He encontrado un movimiento en mi alma y no te puedo olvidar Y duele pensar que ya nunca tú regresarás Y duele pensar que a mi lado no estarás jamás He encontrado un movimiento en mi alma y no te puedo olvidar Y duele Y duele pensar que a mi lado no estarás jamás Y duele pensar que a mi lado no estarás jamás Y duele pensar que a mi lado no estarás jamás Y duele pensar que a mi lado no estarás jamás Y duele pensar que a mi lado no estarás jamás Y duele pensar que a mi lado no estarás jamás Y duele pensar que a mi lado no estarás jamás jamás